Hola, ¿qué tal amigos de Floaticiero? Bienvenidos una vez más a Floaticiero, tu canal de noticias con Flo. Sí, señores, y no tenemos muchas noticias así como que las más importantes, pero sí tenemos algunas. Yo sé que ustedes siempre andan bien pendientes de saber de Floaticiero qué noticias son las que hay en el género urbano. Y vamos a empezar de una vez. Primero, tenemos una quizás un poco graciosa, quizás no, porque otra vez en Puerto Rico están diciendo que volverán a estar en la casa. Y entonces Daddy Yankee hizo una publicación donde él recuerda hace muchísimo tiempo donde cantaba una canción. Estaba bien joven, quizás se ve más viejo que ahorita, pero estaba bien joven en ese momento. Y dice que todo el mundo va a estar en la casa nuevamente. Y parece que esto lo de la pandemia en Puerto Rico se extiende y también en otros países. Así que vamos a ver la siguiente publicación que haría el Big Box. Y Daddy Yankee publica mensaje para el pueblo. Repose, cochimundial, arroba Daddy Yankee, dándole el mensaje al pueblo de Puerto Rico para que sepan qué es lo que viene de ahora en adelante. Todo el mundo en la casa otra vez. Todo el mundo en la casa otra vez. Todo el mundo en la casa otra vez. Y aquí van en la casa otra vez. Yo, 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 yo. Pero ahí está, señores. Tú lo agarras de broma. Te da risa ya esto. Esta situación de que todo el mundo estamos encerrados. Aquí ya lo han abierto bastante en Nueva York, pero sé que tengo muchas amistades también en diferentes partes del mundo. Así que déjame aquí el comentario en dónde vives tú y cómo está la situación del COVID por allá. Y hablando de esto, ya es una noticia que se ha repetido, pero me pareció sacar con pinza algo bien interesante, que también vi que algunos medios lo republicaron. Y es que obviamente Karol G ya le dio el COVID. Como ustedes ya saben, quizás esto lo hizo. No estoy diciendo que sea mentira, pero quizás también lo hizo para promocionar su nuevo tema, que por cierto está muy bueno. Pero Anuel no perdió la oportunidad para escribirle que necesita un hijo urgentemente, un Anuelito o una Karolcita. Así que vamos a ver la siguiente publicación que le escribiría Anuel en el último post de Karol G. Y como pueden ver en esa publicación, que se hizo muy famosa también esa fotografía, se hizo muy viral. Ella escribió, ay Dios mío, que así se llama el último tema de Karol G. Pero Anuel le escribe, mamazota, dame un Anuelito o una Karolinita. Ya, te amo. Y ahí está, señores. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tú crees que Karol le va a dar el Anuelito o la Karolcita este año? Déjalo acá en los comentarios. Otro también que parece que estaba ready para la tiradera, pero no lo dijo así como muy seriamente, sino que viene un tema bueno y parece que ya vienen también otros bastantes y se escucha muy bien. Obviamente le voy a poner solo una estrofa. Es Farruko que hizo la siguiente publicación. Y Farruko publicó, estoy loco que salga este tema. Y ahí está, señores. Va a ir para la cuenta de Farruko para que la escuches completo porque tú sabes que aquí no te puedo poner todo porque hay una bajadera enorme con los copyrights. Así que si te gustó, déjalo igual acá en los comentarios. Y hablando de tiradera, ustedes saben que lo último de la tiradera estaba ahí Coscuyuela y todo el mundo esperando que Coscuyuela se tirara con Residente o Residente también le tirara a Coscuyuela. Parece que se bajaron los ánimos en esto pero Coscuyuela puso en la aplicación de Instagram que ustedes pueden poner para que le hagan preguntas y le hicieron dos preguntas ahí un poco extrañas. Él prácticamente diciendo que no conoce a Kendo cuando todo el mundo sabe que prácticamente eran hermanos y también dice que él ya tiene una tiradera lista pero luego dice que no, pero luego dice que sí. Así que está un poco raro esto que dice Coscuyuela pero no esperemos más y vamos a ver la siguiente publicación que él haría o las respuestas que él daría a estas preguntas. Así que vamos a ver. Y primero le preguntan si te hacen una tiradera la respondes o prefieres que sigan hablando mal de ti depende de quién la haga Coscuy tiene una hecha ya y otra la había empezado a montar y se me envolvió montando otra cosa luego le preguntan también ¿crees que habrá arreglo con Kendo? y escribe yo no conozco a Kendo pero creo que José no está en eso de arreglos él se siente bien en su esquina con Jaime, con Raúl, con Bebé, con Mueca con sus verdaderos amigos y esa publicación me pareció de verdad un poco interesante primero que él dijera que ya tiene la tiradera que muchos estábamos diciendo que él la tenía pero yo creo que estaba esperando que Residente tirara primero y Residente me imagino que estaba esperando que él tirara primero así que no se dio porque ninguno de los dos tiró primero pero yo creo que ambos ya tienen lista la tiradera el uno contra el otro y lo otro que dice que prácticamente no conoce a Kendo así ya estarán los problemas de estos dos que nunca se volverán a unir como en los tiempos de antes donde prácticamente parecían hermanos parece que no pero uno nunca sabe si arregló a Noel con el dominio todo pudiese pasar pero él como que no está ahorita en lo de arreglo sino que está con un nuevo disco que está preparando y quizás esto de la tiradera era para envolver un poco y que la gente se fijara en ello que eso es muy repetido en él y en otros artistas también ha pasado esto y hablando entonces de esto de tirada y de todo lo demás uno de los principales títulos de la noticia de hoy era el dominio que ahora parece que el dominio va a tener un canal o un canal de podcast donde va a hablar sobre todo lo que pasa en el género me imagino que tirándole también a los medios como nosotros pero el dominio nunca de verdad nos ha tirado ni nada por el estilo así que igual le mandamos saludos y a todos los representantes del género urbano llámense influencer a los que hacen noticias también que le dan durísimo al catón al caco a todos ellos igual a Mikey a Molusco a todos es verdad que cada quien en su esquina hace un buen trabajo y como yo también lo digo así como lo dicen en el género este es un pastel muy grande así que todos podemos comer de él pero entonces el dominio ahora parece que va a ser podcast y le va a tirar a Molusco de nuevo pero me pareció muy interesante donde ustedes saben que Molusco el día de ayer si no me equivoco entrevistó a John Z porque a John Z le habían bajado su disco de Spotify por una canción que tenía no tenía los release y todo esto lo pueden ver en el canal de Molusco pero entonces prácticamente el dominio le dice a John Z que es un cerdo que como tirándole y eso es un poco fuerte porque ustedes saben que se aman, se quieren y son primos pero John Z dice que prácticamente siempre alguien tiene un primo así un poco loco un poco altanero o un poco fuera de control parece que todo está bien entre ambos y esperamos que así sea y no se tienen porque de verdad la unión entre ellos se ve bien chévere cuando ellos andan compartiendo y todo lo demás pero vamos a ver entonces estas publicaciones que haría el dominio como tirándole a su primo John Z y luego también lo que supuestamente va a ser su próximo trabajo o su próximo podcast en las redes sociales y obviamente acá en YouTube así que vamos a ver y como pueden ver ahí él hace esta publicación una historia y etiqueta a John Z y le pone la carita de cerdo y dicen dicen que Caín mató a Abel cada vez más me doy dando cuenta de los cerdos para afuera molusco gah John Z en una publicación que habían puesto por ahí él dijo lo siguiente todos tenemos un primo problemático arroba el dominio y la otra publicación que les dije es la siguiente donde él escribe si te preguntas qué piensa la gente de molusco en PR aquí está por este medio quiero informarles que pronto abriré un canal para hacer un podcast con mis panas de mala fama donde vamos a hablar de las cosas que nadie se atreve y poner en su lugar los que andan orinando fuera del pote por ahí como ahora tengo guerra con algunos medios y ellos no cantan pues guerreamos haciendo lo que ellos hacen y guerreamos en su liga este video es la introducción de lo que somos capaz oíste molusco tenemos unos venenos fuertes que bochinche señores ¿qué? ¿sabes? me pusieron mi foto en la cara y como ella se maquina enyangotan a la muñeca y ya saben lo que hacen con ella y me ponen de espalda y ya saben lo que hacen conmigo bueno ya está señores ¿qué les parece entonces eso del dominio déjenlo acá en los comentarios y ya para pasar a unas noticias positivas antes de terminar felicitamos a Acapella también que logró disco de oro con su última ocasión y vamos a ver la siguiente publicación que él haría el talento venezolano Acapella siempre orgulloso de él y Acapella publicó disco de oro en España con De Grana a Maracay os quiero infinitamente guapos felicitaciones y gracias por hacerme parte de esto y otro que teníamos muchísimo muchísimo tiempo que no hablamos de él obviamente porque no había publicado a nadie me imagino que está muy centrado en inglés y eso está muy bien es Omairi que hizo una publicación aproximadamente hace dos días y me llamó también la atención que creo que está centrado en todo lo que es la religión y eso está muy bien porque muchas personas creían que él no iba a tomar esto en serio así que vamos a ver la siguiente publicación que haría Omairi y Omairi escribe dicen que el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza y ya para finalizar señores una publicación de Faraón Luchery que ha cambiado de look pero hace una publicación que me pareció interesante en contra del racismo así que vamos a ver y Faraón escribe las personas que son racistas son así porque son personas que tienen muchas frustraciones en la vida y son mediocres encuentran en el racismo un alivio para sentirse superiores y por lo menos alimentar un poco su ego pero ya es hora de dejar de ser parte de ese montón sintámonos orgullosos de nuestros orígenes y dejemos de discriminar porque el racismo solo evidencia nuestra mediocridad y me pareció muy bien verdad este mensaje de Faraón Luchery que tiene tiempo ya que no está pegado esperemos que siga mejorando para que no decaiga todo este empujón que le dieron así que si te gustaron las noticias de hoy recuerda suscribirte dale like seguirme en Instagram como arroba flow diciero suscríbete pásate en el video comenta ahí para que estemos chateando y conversando que te parecieron las noticias del día de hoy y que el flow se acompañe y ¡Gracias!